No creo ser el único en pensar que Will Reef se merecía totalmente ser el mejor lanzamiento del año 2021. De hecho, en el top 10 de los mejores lanzamientos del año 2021, Will Reef es el número 1. Ustedes ya lo saben, Will Reef es ese típico juego que mucha gente descarga, se vicia muy rápidamente y lo deja tarde o temprano. Pero tarde o temprano también vuelven a jugar el Will Reef. En el mercado de los videojuegos móviles hay muy pocos juegos que hagan esto. Muy probablemente, no sé, podríamos mencionar a Clash Royale. Clash Royale es ese típico juego que te vicias dos meses, lo deja de jugar, pero tarde o temprano siempre lo vuelves a jugar. Esto es muy irónico, pero el enemigo número 1 de Will Reef en vez de ser, yo que sé, Mobile Legends, Arena of Valor, modas competitivos que también le pueden dar la talla a Will Reef, pues lamentablemente no es así. Irónicamente, el mayor enemigo de Will Reef es el LOL de PC. Y para viciar en los dos juegos al mismo tiempo es que tienes que tener mucho tiempo libre. O sea, el mero hecho de jugarte tres partidas en el LOL de PC ya puede suponer dos horas, dos horas y media si dura mucho. En el caso de Will Reef, pues la experiencia es más o menos la misma, pero más simplona lógicamente, y los mismos desarrolladores se han dado cuenta de este detalle. De hecho, en este año 2022, los desarrolladores de Will Reef han anunciado nuevos cambios que van a separar un poco el LOL de PC y también el Will Reef. Este video está siendo patrocinado por TS News, mi aplicación de noticias de videojuegos móviles. Sí, mi propia aplicación está patrocinando mi propio video, así de crack. En resumidas cuentas, noticias de videojuegos, próximos lanzamientos, puedes comentar, puedes unirte a muchos clanes y puedes redactar tus propias noticias. Así, muy resumido es TS News, una aplicación muy recomendada. Abajo en la descripción tendrán el link de TS News y también hemos lanzado TS News Light. Sí, para el que tenga un pixie a día de hoy todavía lo puede disfrutar. Ahora que te lo descargaste y tienes el poder de las anti-fake news, pues continuemos con el video. Ahora sí, continuando con la noticia que, ojo, qué casualidad, la vimos en TS News rápidamente, pues tenemos una pequeña noticia de unos cambios en los campeones en este año 2022 para Will Reef. En resumidas cuentas, van a salir muy pocos campeones. En el Twitter de Ben Forbes, sí, un community manager de Riot Games, pues ha anunciado lo siguiente. Al entrar en el 2022, vamos a reducir un poco la cantidad de campeones que lanzamos. En este hilo en específico, se da a entender que el enemigo número uno de Will Reef es el League of Legends de PC. Porque si fuera Mobile Legends, si fuera Arena of Valor, lo que harían ellos sería sacar mucho contenido, sacar muchas skins, muchos eventos y, por sobre todas las cosas, muchos campeones para hacer la competencia, ¿no? Para hacer la competencia contra los otros MOBA de móviles. También se ha dicho aquí que todos los campeones que han ido saliendo a lo largo del 2021 y pequeña parte del año 2022 eran campeones que ya estaban siendo desarrollados hace mucho tiempo. Es decir, los últimos que llegaron, que serían Kylie, Morgana, Seth y Yumi, ya estaban siendo desarrollados anteriormente. Los que vengan a salir a partir de ahora, pues estará haciéndolos desde cero. La intención de Will Reef ahora mismo es sacar pocos campeones, pero que estos campeones hagan un gran cambio en el juego. Por ejemplo, el siguiente campeón que van a sacar es Chen. Mi campeón favorito en PC, le tengo 1.200.000 puntos de maestría, lo cual equivale a 1.000 partidas con el mismo personaje. Pero claro, desde hace muchos años. En la comunidad de Will Reef he leído muchísimas veces que las ultis de Galio, de Twisted Fate e incluso de Pantheon son ultis globales. E incluso he llegado a leer que la presencia de Aurelion Sol es global y no es así. En el caso de Will Reef jamás se ha experimentado ultis globales o habilidades globales. En el caso de Chen tenemos un caso muy especial ya que puede estar en la base misma y aún así teletransportarse hacia un aliado y darle un escudo a la vez. Si a Chen le quitas la ulti global, pues no significaría ningún tipo de cambio dentro del juego. Aquí llegamos al verdadero problema de Will Reef en el año 2022. Ustedes ya han escuchado que la importancia para ellos es hacer este cambio en los campeones, de sacar pocos campeones, pero que estos campeones signifiquen un cambio dentro de Will Reef. Pero ¿dónde está el mayor problema de Will Reef? Pues sí, todos aquí lo sabemos, el matchmaking. En el video de hace 5 meses creo que también lo destaqué, pero el matchmaking no se ha arreglado absolutamente nada desde el lanzamiento del juego. Y ahora que estoy viendo que le van a dar importancia a ese tema de los campeones y sí, me parece muy bien la idea, pero el verdadero problema del juego es este. Es que simplemente no puede ser, no puede ser que esté en Liga de Diamantes y en Liga de Diamantes y aún así me toque gente que no comprende nada del juego, pero nada. Una de las partidas que grabé fue Malphite Support y me tocó con un Lucian ADC. En uno de los momentos me tiro contra la Kaylee, le tiro a Ignite, es decir estaba prácticamente muerta y el Lucian en un intento por robármela pues terminan pigeándonos a los dos, sí, por intentar robar la kill. O en algún momento viene este G, yo me escapo y el tipo vaquea con menos de la mitad de la vida a mi cara, obviamente lo ulteo y lo mato fácilmente, es que la gente aquí es muy rara para jugar. A lo largo de la partida salen heraldos, salen dragones y el Lucian se queda en línea farmeando mientras pigean a todo su equipo. Lógicamente perdemos todos los dragones, todos los heraldos porque siempre somos uno menos. Y cuando el Lucian recién se da cuenta que nos ganaron todos los objetivos porque somos uno menos, escribe ya fue la weá y tira su render y luego se va a AFK. Después alguien le comenta GG Lucian y el tipo comienza a decir que perdimos porque lo dejamos solo en línea. Es que yo no entiendo y esta persona era Esmeralda 3 con 430 partidas. Imagínate, esta calidad de jugador es Esmeralda 3 en Will Rift, es comparable a un platino en el LOL de PC pues ni de cerca. Aquí hay otra que grabé, estos equipos son Esmeralda y Diamante y ya están viendo los primeros segundos es que es increíble el Amumu con la Lux, todo lo que llegan a fallar. Pero bueno, digamos que es una pequeña manqueada que a todo el mundo le puede pasar, de hecho a mi mismo con Twisted Fate tiré la ulti prácticamente en la torre enemiga, me comí como dos torretazos y de puro culo me salió bien. En un momento dado le hice una seña a nuestro Amumu Top, por cierto si, fue Amumu Top, le hice la seña que iba a ir hacia Top, iba a romear con la ulti, gankeo con la ulti, lógicamente aparezco atrás de la Riven, me empiezo a dar de putazos con la Riven cuerpo a cuerpo mientras mi Amumu no capta la jugada. Cuando ya casi me están matando, el Amumu recién se da cuenta que estamos peleando en su propia línea y empieza a flashear y de puro culo sale bien, pero de momento no había cachado nada. Lo más probable es que si me hubiera matado la Riven me hubiera flameado o se hubiera puesto a trollear. Y bueno, este jugador que fue Amumu Top, pues es una persona Esmeralda 3 o 4, no recuerdo muy bien, y sí, esta persona tiene 1200 partidas y es que yo no tengo palabras, de verdad, es que no tengo palabras para describir cómo juega esta persona con 1200 partidas en Wild Rift y no comprende cómo funciona un personaje de los más fáciles del juego. Es que no hay palabras, no hay palabras. Algunas partidas salen muy buenas, por ejemplo, esta yo me equivoqué, iba a ir Panteón Support, pero el jungla se avispó y piqueó Morgana para ir el Support y yo jungla porque si no habrían dos junglas en la partida. Aquí yo noté la diferencia, por ejemplo, en minuto 1 la Diana me marcó que el Fizz había gastado destello en el primer minuto, lógicamente fui y hice la kill porque el Fizz no tenía escape. Es muy probable que en Liga de Esmeralda, Liga de Diamante e incluso algunos de Maestro ni siquiera te vayan a marcar que hayan gastado destello el enemigo. A lo largo de la partida se veía la gran diferencia porque yo gankeaba todas las líneas, hacía absolutamente todos los dragones, todos los heraldos y mi equipo me ayudaba. En algún momento perdimos una team fight en dragón, el enemigo hizo el dragón, pero nuestro equipo se avispó y hicimos el heraldo. O sea, hermano, esto es un buen equipo, esto toca en una de mil. El mero hecho de que el jungla de mi equipo se haya avispado, de que yo me había equivocado con el Smythe y haya piqueado Morgana, esto pasa en una de mil, de verdad, en una de mil. Lo más probable es que te terminen troleando, flameando, se vayan a FK y es lo más probable que pase en este tipo de elos. Aquí ya podemos ver el problema fácilmente. Estas tres partidas fueron pero de corrido y nos damos cuenta de la gran diferencia que existe entre las mismas personas del mismo elo. El matchmaking es totalmente asqueroso. En conclusión, el gran problema y el único problema a mi parecer en Will Reef es el matchmaking y problema el cual no va a ser tocado por Riot Games durante todo este tiempo. Sí, ni antes, ni ahora, ni después. Ahora mismo el enfoque principal de Will Reef es separarse del LOL de PC. Sí, sacar menos campeones, bla bla bla, algunos campeones pero que cambien un poco el meta del juego, lo que expliqué al inicio del video. Así que gente, comentenme abajo su experiencia con el matchmaking de League of Legends Will Reef. En mi experiencia personal siempre me sale alguna que otra partida buena y sí, a veces pierdo pero son partidas correctas. Eso ha sido todo gente y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias!